Favima Favima fue fundada en 1939 por mis abuelos Leopoldo y Sofía, dos judíos inmigrantes que arrancaban del nazismo. Llegaron al país por la gentileza de un ciudadano chileno que le dio la oportunidad de rehacer su vida. Favima fabrica ampollas de vidrio para inyectables, viales y tubos de ensayo. Por muchos años fuimos el mayor proveedor de los servicios de salud, fabricando tubos de ensayo por muchísimos miles al mes y fabricamos ampollas desde hace más de 77 años. Hoy día nos demoramos 2 minutos y 20 segundos en fabricar lo que el abuelo hacía en un mes completo. Como compañía nos preocupan las personas en su integridad. Es por eso que hace más de 14 años tenemos un programa de reinserción laboral para presos. Favima es el adherente 132 de la Mutual de Seguridad. Somos fundadores, llevamos más de 50 años en Mutual. La seguridad para nosotros es algo primordial. En el uso de todos los equipos de seguridad, de todos los implementos de seguridad, el cuidado para los trabajadores es un norte para esta compañía. Trabajamos con un vidrio que mide medio milímetro de espesor. Es altamente cortante, pero no nos podemos permitir accidentes. Somos muy celosos de eso y cuidamos a todos nuestros trabajadores. Son un bien muy importante las manos de cada uno de ellos para su familia y para cada uno de ellos. Mutual nos ha ayudado con un trabajo muy importante que fue brindarnos una herramienta con la cual hemos podido encauzar todo nuestro esfuerzo, darles un marco y generar informes, estadísticas del trabajo que veníamos haciéndose mucho tiempo. El trabajo consiste en integrar a todos los trabajadores en una vida relacionada con el trabajo, ligada con el trabajo, pero al mismo tiempo con su bienestar personal, familiar y social. Para esto, ESI nos brinda esta herramienta que la Mutual ha diseñado y que ha dado respuesta a nuestras necesidades. Fomentamos también las relaciones interpersonales y actividades de crecimiento. Es por ello que todos los años tenemos un paseo anual con los trabajadores y su familia. Tenemos actividades de fin de año como es el Amigo Secreto y adicionalmente cada cinco años celebramos el aniversario de la empresa. Le hemos dado la oportunidad de rehacer su vida a técnicos venezolanos, profesionales venezolanos que viendo la triste situación de su país se han venido a nuestro país. Haitianos que son extraordinarios trabajadores y que tienen una facilidad bastante grande de poder aprender nuestro idioma. Yo quiero contar que yo trabajo acá en Fabima hacen 18 años con mi marido. Una de mis hijas nació acá. Yo agradecida de la empresa por trabajar con mis dos hijas que no todos tenemos esa oportunidad. La empresa ha sido bien preocupada de los trabajadores al menos yo lo veo así. Lo ha traído cursos de nutrición, ha implementado como para hacer ejercicio que es yoga, tenemos, hemos recibido emigrantes, vienen a hacernos una vez al año chequeos médicos que vienen de los consultorios, también vienen de hostalmólogos y yo me siento bien trabajando acá.